El próximo 16 de junio se cumple un año de la masacre en el Club Social El Paraíso, conocido como Los Cotorros. En nuestro capítulo anterior, usted fue testigo de cómo ocurrieron los hechos en voz de sobrevivientes y familiares de víctimas, quienes aún sienten el dolor de no estar al lado de sus seres queridos. Conozca cuál es el estatus del caso en esta nueva entrega de Las Caras del Suceso. Fueron 19 los jóvenes fallecidos y hoy sus nombres están plasmados en unos expedientes que reposan en los tribunales de Caracas a la espera de que los señalados de ser los responsables, seis detenidos en total, sean finalmente condenados. Los deudos de cada uno de los fallecidos piden justicia y esperan que las autoridades judiciales se pongan la mano en el corazón y alivien la carga de arrastrar la cruz de la impunidad. Austria Suárez perdió a su hija de 14 años y desde ese día no ha descansado por lograr justicia para ella y las otras 18 víctimas. Sí, hemos recibido atención de la Fiscalía en el caso de los menores de edad. En el caso de los mayores de edad no se ha hecho todavía la primera audiencia preliminar. Ya vamos a cumplir un año de esta desgracia. El caso es muy lento, muy lento. En el caso de los menores de edad hay dos que reconocieron los hechos. Hay seis, cuatro y un prófugo. Cuando el proceso se estancó en los tribunales, los familiares decidieron salir a las calles a protestar para exigir celeridad judicial. Esa misma tarde nos llaman de la Fiscalía para que vayamos a, que porque era la bulla, que vayamos a Parque Central porque es una Fiscalía de los adultos y una Fiscalía de los mayores de edad. Nos fuimos para Parque Central, el fiscal nos dijo, no, porque ustedes primero tenían que haberse dirigido a nosotros, buscar la información, no así. Digo, bueno, pero es que como nadie sabía, nadie en el caso, tuvimos que buscar otras alternativas y de hecho, dio resultado. Ya tenemos un año, vamos a cumplir un año. Y para que un muchacho tenga una bomba trifásica, Dios mío. Los detenidos por esta masacre son cuatro adolescentes y dos adultos. Todos fueron aprendidos entre el 16 y 17 de junio de 2018 y presentados en tribunales el día 19 de junio. Desde ese momento, quedaron tras las rejas a la espera de un proceso judicial ordinario. Pero el tiempo no ha jugado a favor de sobrevivientes y familiares desfallecidos. Bárbara Bárcenas, hermana de una de las jóvenes fallecidas, es enfática al pedir celeridad en el caso. Tienen que tomar medidas contra esto, ¿sabes? ¿Por qué? Con respecto a esto. ¿Por qué? Porque esto va a seguir pasando si nadie hace nada. Los cuatro adolescentes están siendo procesados por el juzgado octavo de control en responsabilidad penal del adolescente y permanecen recluidos en el retén de menores de cochecito ubicado al oeste de Caracas. Dos de ellos admitieron haber participado directamente en el hecho, es decir, haber manipulado la bomba lacrimógena que generó la estampida y el saldo mortal. La pregunta que se hacen los familiares es la misma que se hacen muchos venezolanos y que aún las autoridades no quieren responder abiertamente. Tenemos todavía muchas preguntas que aún no nos evaden, ¿sabes? Por lo menos, ¿de dónde ellos sacaron la bomba? Porque ese tipo de material nada más lo tienen los cuerpos de seguridad. Eso no lo tiene ningún estudiante ni ningún muchacho de dónde ellos sacaron esa bomba. La explicación extraoficial sobre la tenencia de esa bomba lacrimógena da cuenta de la corrupción en los organismos de seguridad donde funcionarios se apoderan de estas armas para comercializar las bandas criminales. Los adultos detenidos por este caso son Gilberto Alejandro Petit y María de los Ángeles Arcia. Ambos están siendo procesados por el juzgado quinto de control. La mujer fue una de las organizadoras de la fiesta y permanece encarcelada en la sede del 6 CPC en Propatria mientras que el hombre está recluido en el penal El Rodeo 2. Este lunes 20 de mayo, después de 11 meses de espera, les realizaron la audiencia preliminar y ninguno admitió los hechos. Se ordenó iniciar el juicio en su contra. Es importante destacar que los 6 detenidos fueron imputados por los delitos de homicidio intencional calificado y frustrado, ambos con alevosía y motivos fútiles, además de agavillamiento. En el caso de los adolescentes, les suman el delito de detentación de artefacto explosivo y se enfrentan a ser condenados a 5 años de prisión y un año de trabajo comunitario. Cabe destacar que todo menor de 18 años, según las leyes venezolanas, puede ser condenado a 6 años de encarcelamiento como pena máxima. Los muchachitos le habían hecho presentación y le iban a hacer una audiencia, pero para lo que ellos van a pagar, bueno. Los menores de edad, ya dos reconocieron los hechos. Los otros dos no los han reconocido. Los mayores de edad todavía no se echa la primera audiencia y llevamos por un año. O es porque no hay traslado, o es porque falta alguna víctima, porque somos 19 y tenemos que estar todos. En fin. Pero sí es cuestión de acelerar más el caso, más el proceso, porque estamos muy lentos. Mira, cuando yo los escucho a ellos o los veo, yo lo que hago es rezar, de verdad, rezo muchísimo. Y viene la imagen de Elvira y me tranquilizo. Pero imagínense ustedes la mente de esos niños. Dios mío, ¿dónde fueron criados? No sé, la necesidad, la situación del país. No sé ni qué decir, ni qué pensar, para que unos muchachos menores de edad tengan una bomba, que tampoco sabemos el origen de la bomba, tengan una bomba y que la hagan accionar. En una fiesta donde cerraron el local ellos mismos con un facímel, eso nos dijo el 6CPC. La unión de estos familiares afectados se plasmó en un grupo de WhatsApp, donde le hacen seguimiento al caso y se informan sobre el estatus judicial. Yo sé que el grupito de víctima que quedamos siempre estamos pendientes de ir, señalar, buscar. No tengo nada en contra de nadie, de verdad que no. Pero sí, hay mucho dolor y rencor. En la memoria del venezolano permanecerá por mucho tiempo el dolor que causó la pérdida de 19 vidas que apenas estaban empezando. El clamor de sus familiares y del ciudadano común seguirá siendo de justicia porque esa fiesta que debió ser para celebrar la vida terminó siendo para recordar la muerte. Decido de justicia porque aquí literalmente siempre todo se queda así. Nadie hace nada, el que se murió, se murió. Y yo. Otro capítulo más, como dices tú. Otro capítulo más. Bueno, no sé, a lo mejor no haber ido o no haber invitado a mi hermano, eso era lo mejor que puede haber pasado. En las caras del suceso asumimos el compromiso de ser la voz de usted y de muchos quienes necesitan apoyo. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima entrega donde tocaremos otro caso de investigación criminal. y de los que nos acompañen caraota digital directo al grano y de los que nos acompañen y de los que nos acompañen